¡Hola! En el video de hoy vamos a ver cómo se guarda un documento. Cuando guardamos un documento, éste se convierte en un archivo. Y un archivo se ve de la siguiente manera. Este es un archivo de Word porque vamos a estar trabajando en Word. Ahora, ¿dónde podemos guardar un documento? Pues lo podemos guardar en una carpeta dentro de la computadora. Lo más común es usar la carpeta Mis Documentos, pero también lo podemos guardar fuera de nuestra computadora en una memoria USB. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ver una serie de pasos para guardar documentos. Y estos son pasos para guardar un documento. 1. Vamos a hacer clic en la pestaña Archivo. Se va a desplegar un menú del lado izquierdo de la pantalla y vamos a buscar la opción Guardar. Enseguida tenemos que elegir la carpeta o la memoria donde vamos a guardar nuestro documento. Vamos a asignarle un nombre al documento y vamos a hacer clic en Guardar. Pero ahorita lo vamos a ver en la computadora. ¿Listos? Ahora sí, estamos en el escritorio. Yo al abrir un documento de Word nuevo lo voy a hacer usando el icono de Word que está en la pantalla o buscando mi programa de Word en las opciones de Windows de mi computadora. De cualquier manera lo puedo usar. ¿De acuerdo? Ahora, voy a abrir un documento en blanco para trabajar. Es importante saber que cuando tenemos un documento nuevo de Word o en el que no hemos guardado, en la parte de arriba del título se nos va a poner este nombre. Documento 4, documento 1. Eso depende de los documentos que se hayan creado sin guardar en cada computadora. Pero siempre que aparezca la palabra documento, significa que ese documento no se ha guardado. Que todo lo que hagamos ahí o todos los cambios que le hagamos, no los vamos a poder ver después. Yo tengo un texto que voy a pegar para simular que ya escribí. ¿De acuerdo? En los pasos que vimos decía que hay que ir a la pestaña archivo para poder guardar. Que es esta que está aquí en la esquina. Yo voy a hacer más grande la pantalla para que puedan ver. Voy a dar un clic en archivo. Voy a buscar la opción guardar. Voy a elegir la ubicación. Yo lo voy a poner en el escritorio. Y escribo el nombre. Si se fijan, Word me está sugiriendo un nombre que corresponde a la primera línea de mi escrito. Por la mayoría eso es lo que sucede. Se pone el nombre de la primera línea del documento. Pero igual lo podemos borrar nosotros y poner. Yo le voy a poner las mascotas. Le voy a dar guardar. Ahora bien, cuando yo tengo el documento ya guardado y lo cierro, no me va a pedir absolutamente nada. Porque ya está guardado y no hay nada más que guardar. Si yo lo abro, como le dije que estaba en el escritorio, me lo abre. Entonces, yo quiero ponerle un título a mi documento. Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Y le voy a cambiar la letra. Ahí está. ¿Qué va a pasar ahora si yo lo quiero cerrar? Me va a decir que hay que guardarlo porque previamente había un documento en el que no teníamos el título. Yo le doy a guardar y se guarda. Ahora, el documento que yo guardé con el título. Lo voy a volver a abrir. Le voy a cambiar el color al título. Lo voy a hacer incluso más grande. Y, como ya está guardado, como ya tiene el nombre que está guardado, puedo utilizar el disquet pequeño que está en la esquina para darle un clic y que lo guarde. Así, cuando lo cierre, ya no me tiene que preguntar nada, puesto que ya está guardado. Entonces, así son las dos opciones que tenemos para guardar nuestros archivos al momento de modificarlos. O bien, cuando los queremos ver y no les hacemos ninguna modificación, pues no se nos va a pedir que guardemos nada. Si yo, desde mi escritorio, usara la opción nuevo documento de Word, desde ahí yo pudiera escribir un documento. Doy un clic y ya lo tengo guardado. Al momento de abrirlo, no va a tener nada, puesto que es un documento nuevo, pero ya está guardado como un archivo. Si yo modifico el documento, es decir, si yo asigno un texto al documento, o termino de escribir, o lo que sea, únicamente ya tengo que dar clic en el disquet, ya no tengo que hacer todos los pasos de archivo, guardar, únicamente doy clic en el disquet y ya lo tendría guardado. Hay otra opción para guardar, que se llama guardar como. Esta opción la vamos a utilizar cuando queremos cambiar la ubicación o el nombre. Yo lo voy a escribir en el escritorio, pero lo voy a poner como Mascotas 3. Lo guardo, cierro, y vamos a ver que tengo, aparte del documento que tenía previamente, el de Mascotas 3. Así puedo modificar los documentos y hacer otros documentos diferentes a partir de uno solo. Y pues eso es todo. Gracias.